El Evangelio para Sacerdotes Por Padre Luis Daniel Moreno Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor El Evangelio de este domingo nos muestra la servicialidad de María que no importando que se encontraba embarazada, decide ir a ayudar a su prima Isabel. María nos muestra cómo el amor se convierte en servicio y encuentro con el necesitado. Nuestra vocación sacerdotal, más que una presidencia, es un servicio y por tanto es importante que profundicemos en la importancia de hacer cercano a Jesús no sólo con nuestra predicación, sino yendo al encuentro de todos los fieles que tanto necesitan de nuestra ayuda y dirección. En nuestra vida pastoral debería primarse el encuentro con el otro, siendo esta la principal manera de llevar el apostolado. Esta pastoral orientada al encuentro es la que observamos en la Sagrada Escritura desde el ejemplo de María, el ministerio de Jesús y el esparcimiento del Evangelio por todo el mundo. Los apóstoles no se dedicaron a presidir una comunidad solamente, sino también a atender sus necesidades, formarles y llevar el Evangelio por todas partes buscando la conversión de las almas. Cuando los sacerdotes visitamos a los fieles y les atendemos, ellos experimentan el mismo sentimiento que Santa Isabel de sentir que el Señor va a verles y a confortarles en sus dificultades. Es en ese encuentro fraterno que los fieles desahogan sus dudas y reciben consejo para vivir mejor sus vidas. Y sobre todo, viven la experiencia de sentir un Jesús cercano que se preocupa por ellos y se involucra en sus vidas. No debemos perder de vista que toda la revelación nos muestra un Dios que irrumpe en la historia humana y viene a buscarnos para enseñarnos el verdadero camino a seguir. Lo observamos desde los relatos del Génesis, donde Dios busca a Adán y Eva, pasando por los evangelios que nos muestran a Jesús, buscando a sus apóstoles y después recorriendo montes y campos predicando, hasta la predicación de los apóstoles y las cartas que dejaron, hablando siempre de la importancia de difundir el evangelio a todos yendo a su encuentro. Debemos tener en cuenta que incluso los sacramentos necesitan de la presencialidad para tener validez. Esto es que se viven en el encuentro del ministro y los fieles, donde se distribuye la gracia de Dios por medio del sacerdote a cada uno de ellos. El encuentro de María que llevaba a Jesús en sus entrañas con Santa Isabel, que también se encontraba encinta, manifiesta ese signo de bendición. Esto nos indica que Juan fue bendecido por Jesús en ese encuentro entre María y su prima. Por esta razón, un sacerdote no puede ser una persona tímida y encerrada en sí mismo, pues esto trae como consecuencia que todas las gracias y bendiciones que está llamado a impartir no lleguen a sus destinatarios que son los fieles a su cargo. Como administradores que somos de la gracia de Dios, no podemos caer en el error de pensar que la administración es más importante que el encuentro con los fieles. Ni podemos ver como una pérdida de tiempo la atención espiritual de aquellos que nos han sido confiados, pues esa es la labor principal de un sacerdote. El creer que hacemos las cosas bien porque la parroquia tiene estabilidad económica, los grupos están organizados y los sacramentos se imparten, puede distraernos de la labor principal que es conocer a todas las ovejas que nos han sido confiadas y salir en búsqueda de aquellas que se han alejado. El Papa Francisco nos habla de que esta realidad del sacerdote funcionario que solo administra, pero no pastorea, debe cambiar. Por ello nos dice que es imperativo que el sacerdote sea pastor con olor a oveja. En el encuentro de María y Santa Isabel podemos ver la importancia de salir al encuentro del otro, pues es por medio de la fe que se cumplen cada uno de nosotros las promesas de Jesús. Dichoso el sacerdote que sale al encuentro de sus fieles y les conoce, pues será bendecido grandemente por Dios por hacer a Jesucristo cercano a todos aquellos que tanto lo necesitan. El Evangelio para Sacerdotes Una producción de Voz del Camino